A nivel nacional el día de hoy se está viviendo hasta estos momentos una jornada de lucha convocada por la Central General de Trabajadores del Perú. Hijitos, que no es un convidado de piedra en la crisis nacional, amaneció con distintas noticias radiales narradas en tono estridente y moderado. Todo giraba en torno a los puntos de protesta que las bases de la CGTP Loreto venían visitando. Por decirlo de esa manera, la sede del Ministerio Público fue la primera parada de la cerrada multitud que pacíficamente intentaba hacer oír su voz, como la coordinadora de despedidos de Loreto. Bueno, nosotros como Corte CGTP estamos haciendo una movilización a nivel nacional para presionar al gobierno para que de una vez por todas se atiendan nuestras reclamaciones. Nosotros somos un grupo de ex trabajadores del sector público y nuestra agrupación agrupa a todos los sectores estatales. Entonces el gobierno se ha negado a dar solución a nuestra reclamación, cual es la publicación del cuarto listado. En ese cuarto listado nosotros esperamos recuperar nuestros derechos. Los derechos a la reposición de nuestros puestos de trabajo, los derechos a la jubilación adelantada, los derechos a una compensación económica, porque la despedida que se ha practicado en el gobierno de Alberto Fujimori ha dejado en abandono a cientos de miles de familias de trabajadores del Estado. Pero en este lugar, el representante de la CGTP Loreto, Manuel Coronado, quiso dejar presente ante la autoridad judicial algunas exigencias del gremio laboral. Acá hay denuncias a dirigentes gremiales, a dirigentes populares, a pobladores, y realmente hay un amedrantamiento e intimidación de parte de los grupos de poder económico, de gente que tiene mucho dinero y que realmente pesa mucho acá en el Ministerio Público. El humilde trabajador o poblador no puede defenderse porque son acusados inmediatamente. Eso nosotros pedimos que tiene que el Ministerio Público, como defensores de la legalidad, hacer una exactiva investigación y no acusar por acusar. ¿Cuáles son los puntos principales que usted está reclamando en tu momento? Bueno, el alce del costo de vida, el alce de los combustibles, el respeto a los derechos laborales, el respeto a los trabajadores que inician protestas, que inician huelgas y que no sean despedidos al día siguiente. Todos estos puntos son gravitantes, no solamente en el accionar de los trabajadores loretanos, sino de los trabajadores en general a nivel nacional. ¿La respuesta que le dio el Ministerio Público en tu momento es cuál fue? Que van a investigar, que van a tomar cartas en el asunto y que ojalá que las tomen bien. El Palacio de Justicia fue otro de los puntos visitados por el grupo de manifestantes que desde tempranas horas se unieron a esta protesta. El Palacio de Justicia fue otro de los trabajadores que se unieron a esta protesta. ¿Dónde están estas autoridades que nos representan? ¿Dónde está la Dirección Regional de Trabajo? Se esconden cuando nosotros llegamos a sus puertas. Porque son autoridades que trabajan con la cara agachada porque viven de soborno y de la coima. Eso le digo yo, compañeros. Por su parte, Eva Matute, relegada dirigente del Frente Patriótico, hizo su presencia en esta jornada. Estamos rechazando rotundamente la política económica que viene implementando el gobierno de Alan García en primer lugar. Y también acompañando a todos los gremios en conflicto, también con los hermanos nativos, con los hermanos indígenas que exigen la libertad. Hoy ha sido un día muy importante porque desde las 7 y media de la mañana ya se han estado haciendo las acciones de lucha para que estos hermanos indígenas puedan salir. Creo que el momento es oportuno para salir a luchar a las calles y respaldar a todos los gremios en conflicto. Y de esa manera estamos respaldando la lucha del pueblo loretano. Pero mientras en esta parte de la ciudad, este grupo de personas venían protestando con el afán de ser escuchados por las autoridades, en la sede de la Dirección Regional de Salud, el grupo de personas que hasta hace unos días venían acatando una huelga indefinida, exigiendo, entre otras cosas, la destitución de la doctora Carmen Montalbán, se sintieron escuchados por el presidente regional, quien dispuso el cambio de esta funcionaria por el del doctor Carlos Manrique, flamante director regional de Salud. Vamos a fortalecer que esto siga así para adelante hasta llegar a una solución definitiva, pero tengan presente que es un tema, digamos, que solamente es solucionado por el MEF. No es un tema solucionado a nivel regional. ¿Qué crees que le faltó a la doctora Montalbán para que pueda manejar bien este asunto? Eso yo no lo voy a responder en este momento, sin embargo, creo que ustedes como periodistas lo deben conocer mejor que nadie. Yo todavía no tengo un equipo formado, creo que primero me queda en escuchar a todas las personas y a partir de ellas tomar decisiones. Creo que tienen que darme tiempo, como todo médico, primero que hacer un diagnóstico profundo, adecuado, para luego tomar decisiones, porque si no, uno se puede equivocar. Este fue el panorama que se vivió en la ciudad de Iquitos el día de hoy, donde que algunos celebran las exigencias respondidas y otros impacientes increpan a las autoridades su parcimonioso accionar en procura de resolver sus demandas.